Música Estamos acá en la pileta cubierta, les quiero mostrar que ya estamos en proceso de hacer el service ya están terminando lo que es el service de la parte de pileta, ahora nos queda todo lo que es la parte de calderas bueno el objetivo es tener todo listo para finales de marzo y bueno comenzar con todo lo que es la pileta cubierta así que vamos a esperar a toda la comunidad que se acerque como ha sido todos estos últimos años y hemos tenido un lindo éxito en lo que es la natación y seguir con todo esto con lo que se refiere a lo que es el polideportivo, en este momento se está pintando es la anteúltima etapa que nos queda de arreglo del gimnasio, la última nos va a quedar en abril que va a ser la parte del piso deportivo, del piso flotante y bueno queremos aclarar que el 5 de marzo comenzamos con las actividades dentro del gimnasio del polideportivo municipal, mientras tanto estamos haciendo todo lo que es pretemporada para aquellos equipos, categorías que están jugando en federaciones y ligas continuamos con todo lo que es la parte de caminata que la estamos haciendo por nuestra comunidad y bueno también estamos realizando todo lo que es ya torneos con abuelos que lo hacemos los fines de semana, así que en lo que es la parte de febrero en competencia empezamos todo lo que es pretemporada, así que ya les vamos a informar a partir de marzo cuáles son los días de comienzo de pileta y bueno y esperamos a toda la comunidad de las armas Santo Domingo Maipú que se acerque y pueda disfrutar de esta linda pileta que tenemos en el centro de día estamos haciendo actividades para sus alumnos lo hacemos en la pileta del club atlético que está en el convenio del municipio y el mismo club y también estamos realizando actividades en el centro de día cuando por ahí el día no lo amerita en lo que es el que es el sueno que es inclurien están en la pese